Vamos a cantar Ana SmithKey, otra vez. ¿Cuántas vamos a tocar hoy? Cinco y cuatro. ¿Por qué vamos a repetir? Porque yo dije que le hagamos todo. Porque Mateo manda. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Alar, salió celebón! ¡Me duele hasta aquí! ¡No! ¡Ah! ¡Rrrr! ¿Qué pasó? ¡Fuerte, fuerte! ¡Venín! ¡No, a ver, va a estar aquí demasiado ya! ¿Agua? ¡No, eso no lo es demasiado! ¡Ahhh! Yo no soy de todo el cuerpo, estoy mal. ¡Eh, no he dormido nada! ¡Me va a acostar a seis y media de la mañana, más o menos! ¡No yo a las cuatro! ¡Seis y media de la mañana! yo fui estará buenas vidas a las 4 estuve al edito de ahí me tocó ok a los 18 años y conocía a le tocaba es que le tocaba el bravo Complicó mi promesa con poner a mapilla y era eso. Después llegué a la casa de él y listo. 6 de la mañana acostábamos, cuando la mamá era donde andaba a las 7. Sí, una hora de sueño. Eh, pero ya fue media, ¿no? De hecho, uno se duró como 15 minutos antes de dormir. No, no fue tanto. A la parte de los otros chistes, yo no se quedaba acosté, pero yo sí mamaba. Sí, sí. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!